En el apartamiento de reglamento tiene la palabra el diputado Fernando Iglesias. Gracias señor presidente. Señor presidente, nosotros no tiramos piedras, nosotros no robamos lapiceras, nosotros no arrebatamos micrófonos, nosotros no consideramos que cuando se critica la política se nos critica solo a nosotros, porque no creemos ser toda la política, sino una parte de la política, los que creen ser toda la política son los totalitarios, los totalitarios que creen ser toda la política, toda la patria, todo el pueblo y todo el país. Nosotros no creemos esto señor presidente, queremos ser una parte y como una parte de la política que somos, cuando ocasionalmente, muy ocasionalmente, el gobierno a cargo hace algo bien, queremos apoyarlo. Por eso yo estoy pidiendo apartamiento de reglamento para votar el proyecto 6092 del diputado Burjaili y de varios de Juntos por el Cambio, que declara su beneplácito por el voto de respaldo del gobierno nacional al informe presentado por la alta comisionada del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Y estamos seguros de que el bloque oficialista estará muy contento de apoyar a la decisión sabiamente tomada por el Canciller Solá y particularmente estoy seguro que el diputado Valdés, que el otro día tuvo un inconveniente en la reunión de relaciones internacionales y tuvo que levantar la sesión a pasar a cuarto intermedio sin fijar, como explica el reglamento, sin fijar cuándo era la reanudación, ese lamentable inconveniente. Estoy seguro que el diputado Valdés estará feliz de apoyar la decisión de la Cancillería, de su Canciller y del oficialismo a favor de reconocer y de condenar los infames delitos cometidos por la dictadura de Maduro en Venezuela y que también describió la resolución tomada por nuestro representante en las Naciones Unidas. Con respecto a la votación, como estoy seguro que el bloque oficialista va a acompañar esta moción de su Canciller, le pido a la diputada que está a cargo de coordinarlo que anuncie el voto favorable, así nos evitamos la votación nominal. En el caso de que no sea así, iremos a votación nominal. Gracias, señor Presidente.